Sobre todo a denunciar es esta transición a través de híbridos. Yo tenía un híbrido, pero los híbridos, y tengo, porque lo mantengo todavía para mi hijo, que cuando viene de Estados Unidos, un Lexus, pero los híbridos tenían sentido en 1997 cuando Toyota saca el Prius. Han pasado 23 años y los híbridos lo que hacen es sumar lo peor de dos soluciones. Tienes que mantener el motor térmico, tienes que repostar, tienes que recargar, pero menos. Y lo peor de todo son los híbridos recargables. Con esas siglas eso es pésimo. Y luego es verdad que se habla mucho ahora de los vendedores también como quieren que no lleves a un eléctrico puro porque va en contra de su futuro, pues recomiendan el hidrógeno. El hidrógeno tiene sentido, es algo muy interesante, pero para transporte pesado, para barcos quizás, camiones y demás. Y luego también, pues aquí en ciertas ocasiones, desde las asociaciones de usuarios, denunciamos que dan etiqueta eco a un híbrido como el que tengo, el Lexus pequeño que tengo anterior, cuando no recorre ni un kilómetro el modo eléctrico. Y aquí un ejemplo de una conducción en modo libre, el coche va solo, en realidad más del 90% en cualquier tipo de carreteras. Aquí hay un esquema, también por razones de seguridad, este es el modelo de dos motores, puede tener solo motor trasero, pero los dos motores ocupan muy poco, con dos trenes, los trenes son inteligentes, además lo hace de una manera sumamente, digamos, muy capaz, le aplica el empuje que necesita. Es imposible de derrapar, hay que meterle un modo de software diferente para hacer que el que quiera, jugar a derrapar, pues elimine todo tipo de ayudas. En realidad, todos los coches tienen bastantes ayudas. Cuando tú frenas, no frenan lo que tú piensas el acelerador, ni aceleras lo que tú crees que estás acelerando. Él lo limita, pero aquí es mucho más inteligente. Y además, constantemente, este coche, yo suelo retar, no dejo el coche a mucha gente, pero a mi hijo, que teóricamente conduce muy bien, le digo, a que te corrige. Y va por ahí y le corrige, además le corrige, le hace pi y le mueve el volante, le dice, no ibas del todo centrado por la carretera. Y bueno, recargar es fácil, todos los mitos de que es difícil recargar, yo voy a comer y recargo, voy a hacer compras y recargo. Y recargo en sitios de estacionamiento gratuito, mientras recargo, y a coste cero, de momento, igual lo empiezan a cobrar. Pero aunque cobren, ¿qué te van a cobrar? Si vas a comer dos horas y hacer compras a un centro comercial, puede haberles costado ello 70 céntimos o 50 céntimos. Les cuesta más cobrar una cantidad para darte una autonomía de 200 o 300 kilómetros por esa energía que molestarte en cobrar, tener sistemas de cobro y demás. O sea que cuando, aquí concluyo esta versión muy resumida, hay que preguntaros qué comprar, que sea actualizable, que cada día sea mejor, cada día frena mejor. Hace unos años le dijeron, bueno, es que no frena bien. Hicieron un análisis de este modelo de Tesla y el Allmaster les dijo, bueno, probarlo dentro de un mes. Dijo, ahora frena demasiado. Pues bueno, oye, lo que queráis. Decidme, ¿hasta cuánto queréis que frene si uno no lo quiere regular? Por supuesto, la conducción es con un solo pedal, no gasta frenos, porque en cuanto uno deja de acelerar, él retiene y recarga. O sea, uno está el 80% arriba de un puerto, baja abajo y abajo tiene el 85% de carga posible. La autonomía en ciudad es mayor, son unos 650 kilómetros. En autopista, y dependiendo de la velocidad, porque aquí el aprovechamiento es casi total de la energía, entonces si vas muy rápido, a pesar de que tiene un coeficiente aerodinámico que es inmejorable, y algunas cosas aquí, con vuestros coches, lo suelo decir siempre, de gasolina o diésel, no dais una vuelta al mundo. En cambio, este hombre que está aquí, con el que estamos en el puerto nuevo, Rafael de Mestras ha dado dos veces la vuelta al mundo en lugares donde no hay diésel, donde no hay octanaje de gasolina adecuado para ningún motor europeo, y en cambio electricidad hay en todas partes. Con él estamos preparando una salida este año, pero me imagino que también se va a suprimir. Ok, Google, quita la rama. Y termino, está la vuelta al mundo con una parada en Bilbao, que le hemos retrasado de junio a julio, pero yo creo que no se va a hacer. Él ha venido un par de veces a Guecho, y aquí, pues, diferentes quedadas que organizamos, no sé qué más decir, bueno, respeto al medio ambiente, ahorro en el consumo diario, conducción más cómoda, bueno, luego otro mito, ¿no? Pero bueno, ¿y cuánto recarga? ¿A qué velocidad recarga? Pues esta es una carga real en mi coche, en Ugaldevieta, y aquí veis, no sé si se llega a apreciar, que recarga 1200 kilómetros en una hora, o sea, pues en media hora 600 kilómetros. Pues es verdad que hay quien quiera hacer, y además esto depende de la potencia de la instalación. Al principio, el máximo de recarga hace un año era 120 kilovatios, ahora ya es 250, se están preparando 350, pero lo habitual es que uno salga recargado de casa, y bueno, menos ruido, menos costes de mantenimiento, en un coche eléctrico hay que cambiar los neumáticos, todo lo demás no existe, ¿no? Hay quien dice, porque además siempre se publican noticias negativas, no hay talleres, de vez en cuando viene un Ranger, que es este coche de Tesla, esto es la Plaza de Toros de Bilbao, es una foto que me ha mandado un amigo, si tienes un problema, hasta que no haya un service center en Bilbao, que está anunciado para este año, pero te mandan de Barcelona o Madrid, o de, para los que vienen y para Raldes, desde Burdeos, un Ranger, que es un operario, pues te hacen las reparaciones que se pueden hacer, a veces las hacen remotamente, porque también, porque también, al final, ellos te avisan, bueno, este es un objeto tecnológico, hemos hecho recorridos, y aquí hay, bueno, este es un hito para mí, el Model 3 es un hito, es la tercera evolución de, o la cuarto, el cuarto modelo de Tesla, ahora hay un quinto del Model Y, y es un coche que generó muchas expectativas, este coche lo vimos venir, yo vi cuando embarcaron mi coche, que además esperé a que, fuese entregado en el primer mes, que llegó a Europa y a China, para que tuviese además, la matrícula KTT, como el kit del coche fantástico, pero lo vimos salir de San Francisco, a través del puente, el carnal de Panamá, sabíamos la matrícula más o menos, hay quien esperó, a que le diesen la matrícula KWH, que sería kilovatios hora, y bueno, es el coche más seguro, en fin, y multitud de cuestiones, la verdad es que es un hito en sí mismo, tiene estas 4000, la tecnología actual, estas baterías, que son un poco más grandes, que las AA, y es una lección de innovación, de ciencia, de publicidad, de tecnología, aquí tenéis cargadores de Iberdrola, gratuitos en Bilbao, por un acuerdo, supercargadores en toda Europa, y en cualquier otro sitio, allí donde haya cualquier enchufe, pero dan también con un enchufe para casa, actualizaciones cada día mejor, y lo bonito de esto, es ver una demostración de esto, cómo funciona, que bueno, estéis invitados a hacer un viaje, porque llama la atención más, este viaje, esta es una casa de un amigo, de Valdacao, que él genera toda la energía que necesita para él, y para dos modelos, no son tres, dos modelos al menos, eléctricos que tiene, y al final una idea muy bonita, porque es un concepto en el que trabajó, colaboró en Kuwait, mi hijo pequeño, que es que dice que Internet, que es un cambio tan radical, en el fondo solo ha sido un trailer, de algo que viene, que va a ser, el nombre lo vimos, aunque está inventado luego, pero lo elegimos, yo mismo pude echarles una mano, Internet, que es, en Internet ya somos consumidores, y productores de noticias, de información, pero también con la energía va a pasar algo así, vamos a poder, a través de cristales transparentes, incluso, generar nuestra energía y compartirla, había muchas dificultades, de vertir a la red, pero con el blockchain, para el pago de cantidades, muy pequeñas, con contadores inteligentes, bidireccionales,